Cada abeja obrera recorre durante sus escasos 50 días de vidas aproximadamente 40 kilómetros en los cerca de 200 mil vuelos que lleva a cabo a una velocidad media de 22 kilómetros por hora. En sus constantes expediciones visita unas 7200 flores para fabricar 5 gramos de miel. Una cucharadita de 4 ml de miel del tipo cuchara de café representa el trabajo de toda la vida de 10 a 12 abejas. Eso significa que para reunir un kilo de este delicioso y nutritivo néctar hacen falta 1440 millones de flores y la colaboración de 200 obreras. No es una tarea excesiva si se tiene en cuenta que en una colmena suelen vivir entre 30 mil y 60 mil individuos, dado que la reina puede llegar a poner 3 mil huevos en un solo día. La actividad anual de las abejas melíferas de una misma colonia alcanza en una producción media de entre 20 a 30 kilos de miel. El producto fabricado a partir del néctar de las flores pueden ser monofloral. Si es de una sola variedad de flor, azahar, romero, lavanda o multifloral de varias especies. La miel de las abejas se usaba en el Antiguo Egipto y en Grecia para embalsamar a los muertos, ya que este producto contiene sustancias bactericidas y conservan de la putrefacción los jugos de la planta, las raíces, las flores, las frutas y hasta la carne. A su vez, el veneno de la abeja es 500 mil veces más fuerte que cualquier antibiótico conocido.